Nunca Nunca disputás con nadie Por cuestiones de color Y sale un escabeador Diciéndote que, quebracho Vos prendete de albinacho Cuanto más lindo, mejor Cuando andé en medio puñal ¿Por qué acertaste un esbor? Y estés en un cobrón Sea humilde o sea ricacho Vos prendete de albinacho Cuanto más lindo, mejor El whisky pa' los ingleses Echa trampa del doctor Pa' las chicas el licor Y la grapa pa'l borracho Vos prendete de albinacho Cuanto más lindo, mejor Dicen que el ferre es muy buen Si en vez de una playa Toma ginebra el cantor El comisario, el doctor Despreciala sin empacho Vos prendete de albinacho Cuanto más lindo, mejor Cuando andé en medio puñal Cuando andé en medio cansado Y no responde el motor Falta de acelerador Porque ya no da el portazo Vos prendete de albinacho Cuanto más lindo, mejor Toma ginebra el cantor ¡Gracias!